hola mis queridos amigos de libra bienvenidos a este su canal sammy historias y tarot para el día de hoy quiero invitarlos a que si esta lectura no resuena con ustedes que la dejen pasar tal vez sea otro día y otra hora en otro momento que tú necesites escucharla también los quiero invitar a suscribirse a darle like al vídeo a este vídeo y activar la campanita para recibir las notificaciones bueno vamos a comenzar mis queridos amigos y amigas de libra con las personas que se encuentran en este momento en una relación quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas que pienses en esa situación que tú necesitas resolver en esa duda que tienes vamos a barajar muy bien las cartas para que los guías espirituales te envíen la respuesta que tú necesitas saber en este preciso instante de salida en las cartas te mandan a ser bastante prudente en la relación que estás teniendo en este momento al parecer es una relación que no te ha traído que te ha como desorganizado por completo al parecer has dejado por fuera o de lado en muchos muchos proyectos muchas muchas cosas estudios trabajos no se ha sido algo que te ha desubicado definitivamente es una relación donde es bastante turbulenta es una relación con muchos celos muchas peleas muchas discusiones es una relación en la cual ha habido infidelidad yo podría decir que hasta de parte y parte que no que no se ha sabido llevar bien la relación es una relación que no es nada bueno para ninguno de ustedes la verdad es que no van a sacar nada bueno para de esta relación en la cual ustedes están tú realmente eres una persona que realmente ha querido en sus relaciones pasadas así una persona bien pero no sé te has encontrado con alguien que realmente ha sido una mala influencia para ti y no te ha llevado por ningún buen lado más bien te está ayudando a retroceder en lugar de ayudarte a crecer vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento acerca de esta situación bueno o sea pues a veces uno se mete en esas relaciones como tan turbulentas tan tan y se pega de esa persona no sé por qué situación no sé si es que vienes de una decepción muy fuerte y encontraste en esa persona algo que tú necesitabas bueno vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento dice la misericordia te inspirará mira yo creo que misericordia contigo mismo y misericordia con tus familiares con tus personas allegadas y que sean cercanas a ti que te quieren mucho y que ven que te han metido con una persona que realmente no te conviene y que no y que te va a ayudar es más bien como que hundirte a irte para abajo entonces también ten misericordia y ten compasión con las personas que te aman y que te quieren piensa muy bien lo que estás haciendo y toma una decisión al respecto para que puedas salir de esta situación en la que estás esta carta te dice escribir es tu fuerza mira que tal vez tú venías de una relación o vienes de una relación en la cual te fue bastante mal que no fue muy buena para ti y tomaste la decisión de ya no volver a acoger a nadie en serio pero también te encontraste con una persona perdón que soy un poquito ronca con una persona que está como en la misma situación y pues encontraron los dos y decidieron como almar el arco roto en todo sentido en sus vidas pero piensa que si tú estás dejando estudios, si tú estás dejando trabajo si tú te estás volviendo una persona que realmente no, esa persona que tú realmente no quieres ser escríbete a ti mismo qué es lo que realmente te pasa qué es lo que realmente te sucede desahógate si no tienes una persona con quien desahogarte escríbete a ti mismo, desahógate de esa situación en la que estás y cuando hayas hecho eso, escribe esa carta haz un compromiso contigo mismo para poder llevar tu vida un poco más ordenada y sigue adelante ten mucha compasión y misericordia contigo mismo yo sé que hay experiencias que son necesarias en la vida para poder crecer pero también llega el momento en decir que ya basta de ciertas situaciones y seguir adelante con nuestras vidas todo nos ayuda a crecer y todo en algún momento nos va a servir para bien espero que la experiencia que estés viviendo en este momento te sirva en un futuro, muy seguramente que sí vamos con mis queridos amigos de Libra que se encuentran en este momento solteritos o solteritas para ver qué me les dicen las cartas en cualquier situación que tú quieras alguna orientación y que tus guías espirituales te quieran mandar algún mensajito en el día de hoy bueno mis queridos amigos de Libra que están solteritos saquemos todas las cartas para ver qué me les dicen bueno tú eres una persona que tiene bastante confianza en la vida eres una persona bastante alegre que la cuestión es que ha tenido varios traspíes últimamente y esto te ha creado bastante ansiedad lo que te aconsejan las cartas y tus guías espirituales en este momento es que cambies la estrategia que estás utilizando en este momento ya sea para tu vida laboral, de estudios o tu vida sentimental hay algo que tú quieres, debes cambiar eres una persona bastante madura pero tal vez te estás entregando de entrada, muy de entrada demasiado y tal vez te has encontrado con personas que no han sabido valorar mucho lo que tú lo que tú das y lo que tú eres estás teniendo, hay una persona, un amigo, una amiga tuya que puede ser del signo Tauro, Virgo o Capricornio con la cual tienes unas desaveniencias has tenido un problema bastante serio con esta persona y en este momento las cartas me están diciendo también que tú eres una persona bastante inteligente y que sabes ser leal y que mires cuál es la situación real que estás viviendo con esta persona y a ver cómo se pueden resolver las cosas si es una persona que definitivamente te trae conflictos constantemente aléjate de esa persona y si no, pues trata de resolver cuál es el asunto cuál es la cuestión que tienes con esta persona vamos a ver de pronto de qué se trata la situación la situación al parecer es de cuestiones sentimentales al parecer es de cuestiones que podrían estar relacionadas con algo no sé, alguna relación sentimental en tu trabajo o algo así algo que tú has querido hacer, que tú has querido realizar y que se han interpuesto como los sentimientos en esta situación podría ser esa la situación que estés llevando en este momento bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos qué consejo te dan los angelitos en este momento mi querido amigo o amiga de Virgo frente a esta situación, como el enfrentamiento o las dudas que tienes dice, acepta una guía en la crisis si estabas esperando una orientación y las palabras que acabo de decir te sirven pues es algo que te mandan a decir tus guías espirituales también si necesitas la orientación de una persona mayor en la cual tú confíes o un amigo o amiga en la cual tú te tengan bastante estima pídele orientación también o también a tu propio ser superior espiritual al santo de tu devoción a alguien en quien tú creas esta otra carta te dice el saber te da la rectitud de pronto estás teniendo discusiones o problemas de sabedencias con esta persona de Tauro, Virgo o Capricornio por algo que está oculto por algo que tú no sabes tal vez es algo, una verdad que no sabes completa y tal vez te han llevado a hacer juicios acelerados es bueno que averigües bien cuál es la situación real que sucede con esta persona que tienes este conflicto bueno, por ahí con mis amigos de Libra que están solteritos vamos a ver a mis amigos de Libra que en su economía a ver qué me les dicen las cartas qué me les aconsejan las cartas en este preciso momento mira que eres una persona la cual ha trabajado prácticamente sola que es como que se hubiera labrado a sí misma con muchísimo esfuerzo con muchísimo trabajo en su situación económica en sus negocios y que la verdad en este momento tienes unos problemas bastante serios con alguien hay una persona que puede ser de signo cáncer piscir o escorpio que te podría estar engañando no ten mucho cuidado con esta persona podría ser muy seguramente un hombre una persona llegada a ti que se muestra como muy leal contigo pero que realmente no es que pareciera ser una persona confiable también puede estar involucrado en esta situación una mujer de Sagitario Leo Aries que también te muestran una cara pero que realmente no es de esta manera ten mucho cuidado porque te están queriendo engañar te están queriendo estafar con algún dinero o algún negocio que tú estás queriendo hacer es algo en lo que si logran hacerlo te vas a ver bastante solo en esta situación pero no debes perder la esperanza si tienes problemas económicos y te están ofreciendo un negocio que parece que ser como muy muy fantasioso muy como una ganancia muy superior a la que realmente podrías tener si hay negocios que son muy buenos que dan unas ganancias muy buenas pero ten cuidado porque se están queriendo aprovechar de la situación que tú estás pasando en este momento no seas tan confiado o tan confiada mi querido amigo o amiga de Libra vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento qué consejo te dan ahorita en este momento mira dice hallarás lo perdido definitivamente si tu estabilidad económica se ha visto en peligro se ha visto amenazada por situaciones pues del entorno de la situación mundial que existe en este momento va a llegar el momento en que vas a volver a encontrar tu equilibrio o si es un dinero que estás esperando recuperar lo vas a recuperar utiliza todos los medios legales para recuperar lo que es tuyo dice tu pareja te dará paz si tú tienes pareja en este momento habla con tu pareja que es una persona que te puede si no te puede ayudar económicamente en esta situación en la que tú estás envuelta en este momento o envuelta en este momento es una persona que te va a poder ayudar y apoyar y con quien vas a sentirte realmente en paz bueno mis queridos amigos de Libra ahora pasamos a mis Librianos y Libranas que son empleados o empleadas en este momento a ver que consejo me les dan las cartas al parecer estás en un lugar donde realmente reina la envidia reina el mal ambiente en ese lugar yo te aconsejaría que realmente y es algo que a ti te ha llevado a una depresión bastante horrible es un lugar donde tú no vas a lograr crecer definitivamente de pronto estás sufriendo de acoso laboral o de una excesiva carga laboral yo te aconsejo que busques ayuda profesional para esa situación mental a la que te has visto abocada en este momento por ese trabajo en el cual estás y busques la manera de salir de ese lugar o de generar cambios en tu lugar de trabajo cambios positivos para que estas situaciones laborales tan perjudiciales no se presenten vamos a ver que te dicen los angelitos en este momento la salud florece en el valiente mira mi querido amigo o amiga de Libra que se encuentra tan presionado en ese trabajo el ángel te está diciendo que tienes que tener la suficiente templanza la suficiente valentía para hacer valer tus derechos para hacer valer lo que por ley te corresponde como salud laboral como bienestar laboral perdón y de tener un buen ambiente donde poderte desarrollar laboralmente y profesionalmente de una manera adecuada bueno mis amigos de Libra perdón les envío bendiciones los espero en una próxima oportunidad y bendiciones y bendiciones